Una mano gracias a ti, te lo tengo que agradecer, te lo voy a agradecer con mucho gusto. Venimos cargando mil cosas aquí en la Ciudad de México, no quisimos caminar al hotel porque nos hemos dado cuenta que cada vez que vamos al hotel tenemos que caminar, el autobús da miles de vueltas y tardamos en llegar, tardamos en llegar al hotel un chorro, entonces venimos cargando todas las maletas de vestuario por la calle, real, ¿ya vieron? Hola, buenas tardes, tenemos el día de hoy lo que viene siendo, los yogurts solamente 10 pesos, pero si usted se ha llevado, le vamos a dar un precio especial a solamente 20 pesos. La vaquita también la tenemos cerca, lo que viene siendo la promoción de un 50% de descuento, así es. Hola. Hola. Oigan, ya no puedo con mi vaca que traigo en la mano. Traigo una vaca gigante, que voy a tener en mi cuarto el próximo año. La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu. Si, son muy inmaduros, a pesar de que ya son grandes de edad. Vengo en todo. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Mira, checa, checa los edificios. Mis pies. Estamos aquí en el hospital. No sé ni dónde andamos. Este es el hospital a la derecha. ¿Qué era? ¿Hospital qué? Aquí a la derecha. Yo estoy a la zapata. Creo que mis compañeros olvidaron cómo llegar al hotel. Miriam. ¿Qué pasa? Dame una güey. No sabes cuánto pesa. Ah, pero quería su vaca y sus cocas. No, güey. No, güey. Hola, buenas tardes. Vienes grabando. ¿La metida de qué? Que llevados. Ay, mira. Y se vio la caballerosidad de Manolo que quiso ayudarme con mi mano. Un saludo a Primer Verso Club Monterrey. Teatro Santa Monterrey. Estamos aquí. Aquí, aquí estamos. Les mando muchos mami, 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 besos. Sí, yo beso esta muñeca. Y quiero que esta paz. Estamos aquí. Que los extrañen. México, México, México. Sí, caminando por las calles. Qué lindo ahí, querido. Vamos a cantar la canción. ¿Dónde está el pan? México. Caminando por las calles del Dere. Cómete, cómete, cómete. Con mis vacas. El trapo, el trapo. Ahí está. Mi amor. Y... Ellos esperándonos, ya que nos retratamos. Pisa con el charco. Take care with the charco. ¡Ah! Acabo de pisar un charco. ¡Ah! Acabo de pisar un charco. Mira, ¿dónde está Lili? Lili, saluda a la cámara. ¡Hola, chiquita! Ella es Lili. Es lo que viene siendo nuestra cuidadora autista. Vamos a través al Tepito. Es... ¡Ya llegamos al hotel! ¡Ya lo vi! Si es, ¿verdad? Díganme que no me estoy ilusionando de Oki. A ver, quédate aquí. No, no. No, no, no. No, no, no. Parece que la viabilidad. Amigo, el rojo está allá. Quiere decir que el transito... Nosotros esperamos que el color verde estén en su mano. En el círculo que se encuentra en la parte superior que tenemos al frente. Y luego se lo lleva al frente. Amo la risa de esta mujer. ¡Su pinche madre! ¡Su pinche madre! ¡Viva, güey! ¡Ahí va, hermano! ¡Una, dos, tres! ¡Su pinche madre! ¡No mames! Fíjate cómo va a reaccionar la gente que va pasando. ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? El huevo va a voltear el de la bicicleta. ¡Así está sacrobastián! ¡Fíjate, fíjate! Tenemos que cruzar por aquí, güey. Bueno, chicos, díganme, digamos, porque ya me casé. ¡Suscríbete aligators! ¡Va! ¡Suscríbete aligators! ¡Brandy! ¡Falta Brandy! Sígueme. ¡Ja! ¡Falta Brandy! ¡Falta Brandy!